...a la licenciada María Julia Cárdenas, psicóloga, psicoterapeuta, especialista en niños y adolescentes. Gracias por estar con nosotros. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Cuánto gusto. Gracias por la invitación. Los casos de las separaciones, en realidad, habría que ir uno por uno. A veces son de mutuo acuerdo, a veces uno de los dos no quiere separarse, a veces están dentro de una relación que no amerita continuar, porque las discrepancias son de los siete días de la semana, nueve. Y en medio de esto, te hemos invitado especialmente para orientar a los padres que estén atravesando cualquier situación y puedan preservar la salud emocional de los hijos. Los hijos no se divorcian, los hijos no están en conflicto, los hijos no tienen por qué ponerse de un lado ni de otro. En la práctica no es así. ¿Por qué no logramos tener separaciones o fines de relaciones civilizadas en la mayoría de los casos, estimada María Julia? Como tú bien lo dices, Mauricio, lamentablemente la mayoría de los casos de parejas que llegan al momento en que ya se tiene que dar un divorcio, no lo pueden ver, no lo pueden anticipar, la pareja se va deteriorando, empiezan a vivir en disfuncionalidad, con falta de comunicación, distancia, agresión, violencia, con descuido hacia los hijos en un ambiente que realmente daña y no lo pueden ver. Entonces, eso ocasiona que cuando ya se ve la separación y el divorcio, sea el momento en que la relación ya no da más y no se preserva la salud mental ni de los niños, ni de ellos mismos, ni de los padres. Lamentablemente debes haber sido testigo de excepción que cuando asoman sentimientos negativos de venganza, de despecho, de resentimiento, de rencor en uno de los dos integrantes de la pareja ya es motivo suficiente para que el niño la pase mal. Y empieza esta situación tan dolorosa de pídele a tu mamá, no, pídele a tu papá. Yo no voy a pagar, que pague ella. Y los niños están en el medio a veces sin entender por qué les toca ser de mediadores de la vida de dos adultos que han decidido ponerle fin a una relación. ¿Con qué frecuencia se presentan estos casos de sentimientos negativos en rupturas de matrimonios? Ok, si tratamos de definirlo, Mauricio, lo que se genera es un involucramiento de los hijos en la problemática de la pareja. Entonces el hijo ya no solo ve cómo pelean y discuten los papás, sino que lo involucra. Y los padres suelen decir cosas mucho más fuertes, mucho más daninas. Por ponerte solo un ejemplo, es como estoy acá solo por ti, porque con tu papá no hay nada que hacer o viceversa. Entonces se da un mal, negativo involucramiento de los hijos en la problemática de la pareja. Se usa a los hijos para hacer frente a la problemática, poniéndolos en el medio. Y finalmente se genera un juego de lealtad, donde el niño a diferente edad tiene que elegir que entre el mundo el niño tiene el bueno y el malo. Y que afecta el vínculo afectivo sano que él debiera tener con ambos papás. Porque el problema es entre los adultos, no con él. Desde tu vasta experiencia como psicoterapeuta. Una vez que dos adultos deciden ponerle fin a su relación, ¿cuán afectados se ven los hijos de crecer con padres separados? Y es que ambos son responsables. ¿Has percibido en la conducta de ellos que hay una tendencia preocupante hacia la depresión? ¿O los hijos de divorciados, de un divorcio civilizado, bien llevado adelante, finalmente no, desde tu experiencia, no has percibido alteración alguna? Completando tu pregunta anterior, la cantidad de parejas que se separan cada vez es mayor. Hay salones de clases, te lo doy solo como referencia, donde los propios niños cuentan, o los profesores, donde hay más niños con padres separados que niños con su familia original estructurada, que no significa que funcione bien. Cuando la pareja se plantea la separación, ya sea bien planteada o mal planteada, genera sufrimiento en los hijos de todas maneras, porque es un rompimiento de la familia y el vino al mundo como una familia estructurada, y esto es absolutamente nuevo y qué sé yo. Va a depender de la personalidad, va a depender de qué tan violento fue el proceso, va a depender de cómo manejen la separación el que el niño se recupere de este proceso. Y es un duelo, es un proceso muy grande donde hay que entender, hay que comprender, hay que pasar por el duelo, hay que recuperarlo. Cuando es bien manejado, el niño se recupera y aprende a vivir. Y una de las cosas que los padres deben saber, que no por evitar pasar por este duelo, lo mejor es quedarse en la relación disfuncional. La peor decisión que pueden tomar los padres, una de las peores decisiones, es quedarse en el matrimonio, creyendo que se quedan por cuidar a los hijos, porque los someten a vivir en una disfuncionalidad. Los hijos se recuperan, usualmente sí, pero va a depender de ese proceso de la personalidad del niño. Hay casos de niños y adolescentes que se complican mucho con el proceso de divorcio de los padres, y si no es bien manejado o no reciben la ayuda profesional, pueden generarle huellas y marcas de por vida. Es la verdad. Me he quedado sin poderme deshacer de esta experiencia tuya como psicoterapeuta, donde uno de los dos le dice al hijo, me estoy quedando en este matrimonio solo por ti, trasladándole una culpa, una responsabilidad, un universo negativo en una relación donde el hijo no tiene nada que ver. Ojalá te estén escuchando muchos padres de familia que estén en el momento de separarse una vez ya separados y preserven por sobre todas las cosas la salud de sus hijos. Ellos no tienen absolutamente nada que ver en las decisiones de los adultos. Más bien, me parece que si toman la decisión de llevar sus vidas en paralelo, el esfuerzo de ser mejor mamá y mejor papá es mayor. Vamos a regresar contigo, María Julia, porque hay llamadas de los oyentes que necesitan ser orientados. Precisamente quieren aislar a sus hijos de entornos negativos o de sentimientos empobrecedores para que crezcan lo mejor posible dentro de una familia que no necesariamente es la convencional. No por ello, menos feliz que la convencional. Regresamos contigo, mi querida María Julia. Gracias por acompañarnos. Su relación. Los hijos no se divorcian. Los hijos deberían seguir adelante con el amor de ambos. Más bien, nos contaba María Julia, que el reto de ser mejores padres una vez que se separan es mayor. Retomamos la conversación con María Julia, recordándoles que ustedes pueden participar en los siguientes teléfonos. Teléfonos 212-4100, 212-7165. Pueden recibir el consejo de María Julia, que estará con nosotros en los próximos minutos. María Julia, ¿es posible dentro de una terapia familiar persuadir a uno de los dos adultos en una línea de tiempo prudente cómo sacar adelante una separación, un divorcio sin afectar la salud emocional de los hijos o es una tarea, digamos, casi imposible de lograr? Yo considero, Mauricio, que hay muchas iniciativas terapéuticas para ayudar a los padres y a los niños. A veces viene el papá o la mamá en busca de ayuda, a veces vienen juntos, uno no quiere venir, a veces traen al hijo y no pueden mirar el problema desde la dificultad de los padres, sino desde el niño. Por el camino que se entre, levanten la mano y pidan ayuda. Muchas veces los padres dicen, pero no peleamos delante de nuestro hijo, no decimos misuras, no nos maltratamos. Ok, pero el niño ve frialdad, ve falta de afecto, ve desacuerdo, ve miradas feas, tonos feos, portazos, o ve que dicen cosas diferentes. Ahí ya hay sufrimiento, ahí ya hay maltrato. Entonces, sí se puede ayudar. Desde cualquier iniciativa, busquen ayuda profesional para que tengan un aporte externo que los ayude a mirar lo que no se mira y porque no hay una receta de cómo plantear una separación o una recuperación de la pareja o de la familia. Déjense ayudar para que los ayuden a ver lo que no ven y siempre hay un recurso del cual nos podemos coger, ya sea para recuperar a la pareja y a la familia o para ayudarlos a un buen proceso de separación. Vamos a abrir las líneas 212-4100 y 212-7165. Una vez que encuentra la pareja a un profesional de mutuo acuerdo que goza de la confianza de ambos, de ambos cónyuges han elegido a una profesional para sacar adelante no una reconciliación, sino una separación donde la salud del pequeño esté a salvo. En el camino, la profesional no le da la razón a uno de los cónyuges y decide cambiar sistemáticamente de terapeuta y entran en la de nunca acabar. Finalmente, ¿cuántas personas están dispuestas a escuchar que están en una posición enmendable, mejorable, equivocada? Yo considero que muchas veces en la persona adulta, ya sea el hombre o la mujer que pide ayuda, inconscientemente hay un deseo o conscientemente de sentirse apoyado, entendido y de encontrar como culpable al otro. El rol del psicólogo no es aliarse con uno de los dos. En este tipo de trabajo, el rol del psicólogo debiera ser es absolutamente imparcial para encontrar los puntos de encuentro. La separación y el divorcio es un fracaso. Es un fracaso a un proyecto que empezó de alguna manera positivo, con ilusión en la mayoría de los casos. Y a los fracasos hay que hacerles frente. Y siempre hay una participación de los dos, ya sea por acción o por omisión, por consentimiento o por la razón que se ve. Y eso hay que asumirlo, hay que asumirlo como aire. Hay que recuperarse, hay que corregir, hay que reparar y hay que sacar dentro de lo posible a los hijos del conflicto para ofrecerles la oportunidad de que no se dañen y que aprendan a vivir en esta nueva realidad porque sí se puede vivir de una manera sana con padres separados. Tenemos una llamada desde Trujillo. Marta, muy buenos días. La licenciada María Julia te escucha. Planteanos la pregunta, por favor, por el interno, porque justo tenemos el horario preciso para escuchar a los anunciantes. De manera que al volver, tu pregunta se la trasladamos a María Julia. Gracias por tu paciencia desde ya. Volvemos. Estamos en la conversación con María Julia Cárdenas y queremos trasladarte las consultas de los oyentes a manera de conclusión final. Todos coinciden en haber vivido una suerte de madre muy despechada que le suministró información negativa a los hijos indisponiéndolo a su padre, a su propio padre. El padre ya tiene años con una nueva relación, una nueva pareja, nuevos hijos, pero cuando la madre indispone a los hijos y estos crecen en rincón, ¿tienen cura, tienen remedio o mueren en resentimiento? Yo creo que en ningún caso es igual a otro. Depende de la personalidad de ese niño, depende de su estructura básica de seguridad, de autoestima, del víctulo con el padre, con la madre, de qué hizo el padre para contrarrestar, qué sé yo. En los casos positivos llega un momento en que el niño, el adolescente, crece, razona, entiende, hace conexiones y si recibe ayuda profesional, ayuda psicológica, es probable que pueda ubicarse en un plano distante del papá, de la mamá emocionalmente y poder ver de una manera más objetiva las cosas y darse cuenta de la posición en la que se ha puesto. Pero pensemos que son niños los que sufren estas situaciones, en el ejemplo, que están recién estructurando su personalidad y que incluso cuando son pequeños no tienen todas las herramientas mentales a nivel de razonamiento, comprensión, entendimiento y crecen con estos patrones erróneos y entonces se van formando, van creciendo con toda esta información distorsionada y los puede dañar profundamente. Pueden ellos luego tener efectos negativos en el futuro, en las relaciones que establezcan, en las parejas que tengan. María Julia, te agradezco profundamente tu compañía, tus consejos, tus reflexiones y más allá de la experiencia que le haya tocado enfrentar a cada uno de los oyentes, buscar ayuda porque una vida bien vivida está lejos del rencor, del encono, del resentimiento. Es momento de reaccionar y tener vidas limpias, ligeras, alegres, comprometidas con la esperanza y con el lado positivo de las cosas que nos tocan vivir. Gracias, hasta una próxima oportunidad. Diez...